Hola, muy buenos días. Estamos aquí en las instalaciones de DGSTV y hoy tenemos un programa muy especial con Universo y tenemos a la curadora Kenia Valderrama Díaz que nos está acompañando. Hola, muy buen día. Hola, buenos días, Jocelyn. Gracias por la invitación. Y bueno, Kenia, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre los anfitriones divulgadores de Universo y en especial de la Sala Conciencia de nuestra ciudad. Bueno, Kenia, platícanos un poquito sobre los anfitriones. Bien, Joc, los anfitriones son estudiantes de licenciatura que participan en las actividades de Universo. Ellos tienen más del 50% de sus créditos y pues tienen un panorama sólido sobre la dinámica de Universo, sobre lo que es la ciencia, y las ciencias en general sociales y exactas. Entonces, pues para nosotros es un orgullo tener a estos estudiantes interactuando con nuestros visitantes. ¿Y los estudiantes pueden ser de todas las licenciaturas? ¿De qué universidades? Sí, son de todas las licenciaturas. Básicamente biólogos, químicos, físicos, matemáticos, pero tenemos historiadores, antropólogos, comunicólogos, bueno, de todas las carreras, psicólogos educativos. Y yo creo que llegan a Universo principalmente estudiantes de la UNAM, del campus universitario, pero nosotros aceptamos estudiantes de todas las universidades. Yo creo que la diversidad enriquece. Entonces, para nosotros que lleguen de todas las universidades, bienvenidos. Magnífico. Y bueno, ¿cómo son? ¿Cómo llegan? ¿Con convocatoria? Sí, y yo creo que para los chicos que nos escuchan, nos ven, pues que se vayan animando a este mundo de la ciencia, ciencias sociales, ciencias naturales. Después de un tiempo de la experiencia en la divulgación científica, yo creo que todos, todos en algún momento de nuestra vida, tenemos que dar clases e involucrarnos a la divulgación científica. Entonces, estos chicos llegan a través de una convocatoria que se lanza en diferentes medios. Yo creo que nuestros principales promotores son los mismos estudiantes que estuvieron o están en activo. Y entonces, pues de ahí van compartiendo experiencias, van promoviendo y es como llegan a nuestras instalaciones. Grandioso, Kenia. ¿Qué te parece si escuchamos a los propios anfitriones divulgadores de Universo que nos cuenten qué es y qué desempeñan en el museo? ¿Te parece? Encantada, adelante. Vamos con un video. Vamos con un video. Vamos con un video. Vamos con un video. Un anfitrión es una persona que te guíe, que te ayude con tus dudas, que pueda resolver estas dudas y te pueda decir la información de una manera divertida y que tú aprendas de esta manera. Algunos de los beneficios que tiene ser un anfitrión o que tú puedas recibir ayuda de un anfitrión es que te pueda resolver tus dudas de una manera más fácil y concreta que si tú lo lees. Bueno, y la ventaja que proporcionaría ser atendido por un anfitrión sería principalmente personalizar la información que uno necesita. Cuando uno va a un museo, generalmente tiene el material ahí expuesto y uno puede llegar a no entender el contenido. En cambio, cuando está un anfitrión ahí, una duda que uno tenga que no encuentre en las mamparas o en el material puede ser atendida fácilmente por nosotros. Lo que quiere ser un anfitrión es de alguna forma encontrar cómo divulgarles la ciencia a los niños, a los chavos que vienen aquí al museo a visitarnos y que se les haga de una forma interesante. En este caso, la sala de matemáticas, pues que vean dónde se llegan a aplicar en la vida cotidiana, desde qué principios venían ya aplicando este tipo de matemáticas y que cada vez van surgiendo nuevas y bueno, pues qué ventajas tiene el estar, ser atendido por un anfitrión, pues son muchas. ¿Por qué? Porque los alumnos, los chavos tienen la libertad de preguntar cualquier duda que les surca durante la visita. Uno como anfitrión también les comenta las vivencias que ya ha tenido durante su carrera y que les ha ayudado y también, pues en este caso, la ciencia que se aplica en muchísimas cosas y que no se debe de dejar, no se debe de dejar atrás y bueno, esto es parte de lo que yo, de lo que me gusta hacer aquí en el universo. Yo creo que el ser atendido por un anfitrión tiene mucho que ver en cómo comprendes la sala, porque muchas veces cuando te paseas por una sala, no descubres todas las ventajas y todas las desventajas que tiene hasta que le preguntas a un anfitrión. Ok, ¿qué significa ser anfitrión? Bueno, anfitrión significa demasiadas cosas. Significa compromiso, significa empatía, significa servicio, porque tienes que atender, pero también tienes que ser hasta cierto punto muy empático con las personas. No solamente se trata de dar información, sino también de que ellos lo puedan comprender, de que lo puedan asimilar y de que de alguna manera creas un vínculo para que ellos también te tengan confianza y también te pongan atención. Ese es como que lo más valioso de este punto. ¿Qué es un anfitrión? Es la conexión entre el museo y el público que viene aquí. Es la persona que te va a ayudar a digerir la información que está aquí en el museo, porque hay veces que es demasiado complejo. ¿Cuáles son las ventajas? Te diviertes mucho, con muchas personas. Y yo creo que también aprendes mucho con el trato con el público. Te aprendes a desenvolver mucho. Y es muy padre, se disfruta muchísimo. Aprendes muchas cosas diarias, tanto del público que viene como de la información misma. Para mí ser anfitrión es la oportunidad de ver a las personas cuando llegan a la sala y saber que van a llegar a lo mejor con miedo a la ciencia o teniéndole un poco de asquito y salir de aquí con una sonrisa a lo mejor porque se dieron traques o porque descubrieron algo nuevo que no sabían. Para mí ser un anfitrión significa proporcionarle o facilitarle información que hay en la sala a los visitantes. Información que a lo mejor no obtienen directamente y pues esto les ayuda a interactuar con toda la sala y a sentirse parte de ella, ¿no? Y identificarse con los temas y hacer los suyos. Ah, bueno, pues ser un anfitrión significa tener la oportunidad de facilitarle la información a la gente y tener el privilegio de acercarlos a algo interesante y que podamos educar a más gente enfocados en la ciencia. Entonces, las ventajas de ser atendido por un anfitrión, pues bueno, es justamente entender cuál es el objetivo de la sala, ¿no? Qué es lo que queremos que la gente se lleve y que, pues principalmente, por ejemplo, en esta área que es sexualidad y salud, pues que construyan una identidad propia, que sepan que son libres de expresarse y que tienen el derecho de vivir su sexualidad plenamente, ¿no? Vaya que ni hay. Grandiosa la opinión de estos chicos que están ya en sala activos. Pero dime, me quedó un poco de duda acerca de ello. ¿Son anfitriones, llegan con convocatoria, pero solo hay anfitriones o cómo se insertan ellos? Bueno, algo que se me olvidó comentar es que estos chicos son becarios de la institución, pero no únicamente tenemos becarios, también tenemos un programa de voluntarios. Hemos tenido éxito en el nivel bachillerato, llegan en periodo vacacional y pues les gusta, se enriquecen en realidad en muchos aspectos, porque la convivencia y comunicación con estudiantes más grandes los van fortaleciendo. También tenemos nuestro programa de cursos para profesores, tenemos revistas, tenemos… en realidad Universum es una parte de toda la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y entonces lo que hace esta dependencia es divulgar a través de diferentes medios y entre ellos pues el grupo de voluntariados, el grupo de becarios, nosotros como curadores educativos y todo mundo le entramos a este papel de la divulgación científica. Los voluntarios no únicamente son chicos de bachillerato, chicos de licenciatura, personas que pues ya están jubiladas y necesitan incorporarse, como no necesitan, sino les gusta esta labor de divulgación científica. Pues para nuestros chicos de escuelas secundarias técnicas, quizás ya en su nuevo paso, en su nueva aventura para bachillerato puedan ingresar aquí a Universum. Definitivamente, tienen que hacerlo, en algún momento de su vida tienen que hacerlo y dar clase, porque luego también la gran labor de los profesores no es reconocida y de veras que es una chamba. Pues ya nos lo compartirán nuestros profesores, los profesores que nos están viendo, mándenos sus comentarios, es interesante escucharlos y bueno, Kenia, platícanos un poquito más de Universum. ¿Cómo llegan aquí nuestros profesores? Bien, los profesores pueden llegar de diferentes maneras. Pueden llegar a tomar cursos, pueden llegar a este… con sus chicos, con su familia. Entonces, yo creo que aprovechar las instalaciones de Universum es de veras importante. Y bueno, y otros museos, claro está. Universum tiene actividades para todo gusto y para todos los niveles económicos. Entonces, hay ciertas temporadas del año donde tenemos actividades gratuitas, por ejemplo, mes de la evolución, la semana sísmica, el mes de los niños y las niñas. Y entonces, yo creo que son momentos donde todos los profesores deberían de aprovechar, porque también entendemos esta situación económica que a veces no es favorable. Este año tuvimos un profesor que llevó a todos sus chicos y no pagó ni un peso. Él solito organizó su plan de actividades y entonces pues lo disfrutaron papás, alumnos y el profesor. Vaya, y no solo profesores, ¿verdad? Hacer la invitación a todos los alumnos y a todos… que inviten a sus papás, que se den esta oportunidad de conocer Universum. Claro, sí, definitivo. ¿Cómo llegamos a Universum? Bueno, tenemos varias formas de acceder a él. Por metro, el metro ciudad universitaria o CEU, metrobús, por carro, los que viven cerca ahí de la zona de Coyoacán en bicicleta. O sea, entonces acceder a… llegar a CEU es muy, muy fácil. Tenemos un transporte interno, ahí en CEU, en el metro CEU se toma, no tiene ningún costo, entonces pueden llegar fácilmente a Universum. Creo que es la línea… Es la línea 3, estoy casi segura. Pues ya sabemos cómo llegar a Universum. Pero dime, venías a platicarnos, tú eres curadora de la sala Conciencia de Nuestra Ciudad. Sí, claro, bueno, pues yo promuevo esa sala. Conciencia de Nuestra Ciudad es una sala que inicia junto con el museo, el museo este año cumple 21 años y casi inicia a la par con esta temática de la ciudad, donde podemos ver la parte histórica, la parte ambiental, la parte de cambio. Bueno, hablar de una ciudad es hablar de muchas cosas, pero cuando se conmemora el 20 de aniversario del sismo del 85, tiene una reestructuración y entonces el enfoque básico se va hacia los sismos. ¿Qué ha tenido éxito esa sala? Porque recuerden que como Cuenca de México, pues vivimos en una zona sísmica. Entonces, en los programas de educación básica se maneja esta cuestión de la prevención de los riesgos. Entonces, a la gente le gusta visitar esa sala por la cuestión de los sismos. Sin embargo, cuando yo llego a esa sala, digo, pues es que el nombre y la temática como que no me hacen clic. Entonces, con el grupo de anfitriones, grupos muy participativos, pues desarrollamos actividades que nos hablen más allá de los sismos. Entonces, en Conciencia de Nuestra Ciudad tienen la semana sísmica. Sí, en esa… también, es que soy muy alborotadora. Entonces, cuando yo llego a esa sala, dije, pues semana sísmica y un evento para todo público, ¿no? Y es un evento que se hace en colaboración con los anfitriones, son el brazo fuerte de la semana sísmica, se hace con colaboración de otras dependencias de la UNAM y fuera de la UNAM. Entonces, es un evento que la verdad vale mucho la pena asistir. ¿Cuántos años tiene ya la semana sísmica? Vamos por el cuarto año, yo no tengo en realidad mucho tiempo en esa sala, pero sí son cuatro años y queremos seguir creciendo esta semana sísmica, pero todo el trabajo que se hace, yo creo que es importante, lo hacemos para nuestros visitantes, llámese profesores, alumnos, familias, todo este trabajo se hace para ellos y queremos que asistan al evento. Entonces, pues los esperamos en la semana sísmica. La realizamos, es movible, pero siempre en la semana del 19. 19 de septiembre. 19 de septiembre, por razones obvias. Vaya, entonces, cuarto año de semana sísmica y 21 años del Museo Universo. 21 años. ¿Cuándo cumplen 21 años? En diciembre, el 12 de diciembre. Están de fiesta. Estamos de fiesta, sí, los esperamos. Ah, pues para darnos una vuelta. Pero, ¿qué te parece si vemos un poquito acerca de la semana sísmica y de las actividades en sala, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a ver esto. Gracias. 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 La participación de los chicos en la semana sísmica, Kenia. Pero, bueno, también la participación de las escuelas secundarias técnicas. Tenemos aquí conectadas a la 56, 113, la 22, la 38, la 42, 41, 25, la 44, la 53 de Gregory, la 91. Nos manda un saludo Gustavo, la 92 y Lulú de la 78. La escuela secundaria de la 22 nos comenta, la participación de los anfitriones en Universo, ¿les cuenta como servicio social? Son dos modalidades. Pueden hacer servicio social, esa actividad no tiene ninguna remuneración. Y como becarios, ahí sí hay una beca mensual. También nos preguntan si los anfitriones reciben algún curso que permita orientar a los visitantes en el museo, ¿están capacitados para ello? Definitivamente, yo creo que ahí… bueno, no hemos presentado a que sale, perdón. Pero sí, ahí llevan un programa de formación, en realidad no nada más es la capacitación de, este es el discurso, apréndetelo. Pero no, los chicos llevan un programa de formación y con sus conocimientos previos tienen la capacidad para dialogar con el público. No queremos que sean depositores de información, queremos que sean dialogadores. Pues precisamente aquí tenemos en el foro de DGSTV a una anfitriona de Universo, de la Sala Conciencia de nuestra ciudad, Aquetzali. Bienvenida, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación, Yoseli. Y pues un saludo a todos. Y bueno, la Escuela Secundaria Técnica 92 nos dice qué interesante información. Y ahora sí que gracias por su participación, chicas. Y bueno, Aquetzali, cuéntanos, ¿cómo es tu labor de anfitrión en Universo, en esta Sala de Conciencia de nuestra ciudad? Bueno, primero hay que recalcar que la sala está enfocada en tres temáticas, que sería la prevención de riesgos, principalmente cuando ocurre un sismo. Les explicamos a los chicos qué hacer, porque pues antes del 85 no existían pues realmente una cultura sobre qué hacer en caso de sismos. También la otra temática sería hablar sobre cómo fue la construcción, la evolución de la Ciudad de México. Les explicamos desde cómo era la cuenca, les hablamos un poco de las características ambientales, geológicas de la cuenca y después cómo fue evolucionando hasta lo que tenemos de la gran Ciudad de México. Y también les explicamos un poco sobre cómo se forman los sismos, porque es muy importante no nada más hablarles que hay que tener una cultura acerca de qué hacer en caso de ellos, sino también explicarles un poco sobre qué son los temblores, cómo se forman los tipos de ondas que existen y también las escalas que existen para medirlos. Y pues ya en base, bueno, en conjunto de toda esa información se hacen muchas actividades para que la información no sea pesada y serán muchas… es muy dinámico estar ahí en la sala. Y a ti Aketzali, ¿qué actividad que ofrece la sala de conciencia te gusta más? Bueno, todas son muy padres, pero una de las que más he trabajado en cuanto a discurso, porque yo soy bióloga, es una que se llama ranitas al agua. La actividad pues es… se hace papiroflexia sobre ranitas, pero se les explica a los chicos la importancia de conservar el ambiente, la importancia de estos anfibios como bioindicadores y pues tenemos ahí algunos peluches para llamar la atención de los niños y pues la verdad ha tenido mucha aceptación por parte del público, los niños se emocionan mucho cuando ven a ranas saltando y siempre les preguntas, no, pues te gustan las ranas y se emocionan y dicen, sí, sí me gustan, ¿quieres cuidarlas? Sí, sí quiero cuidarlas y así es como uno va trabajando con los niños en esa actividad. Involucras tu actividad con los visitantes, les das contenido, los invitas, wow, sorprendente Kenia, vaya que tu anfitriona tiene mucho que decirnos. Y bueno, esta va para las dos, en las actividades de la semana sísmica, ¿qué se dio? vaya, ¿cómo estuvo la semana sísmica de este año? Bueno, la semana sísmica estuvimos colaborando con varias personas, nos fueron a capacitar antes de que ocurriera la semana, un amigo de Kenia, no recuerdo el nombre, Martín, Martín nos fue a capacitar para dar actividades bien padres porque realmente yo en lo personal no conocía ninguna de ellas, una era sobre cómo aprender a usar el extintor, yo en lo personal no sabía cómo usarlo, solo los veía colgados y decía, ¿cómo se usara? Entonces ahí nos enseñaron a agarrarlo, era un tipo módulo que él llevó, un juguete muy padre en el que era un extintor de juguete que echaba agua, entonces tenías que apagar el fuego, no, los visitantes estaban encantados con ese juguetillo, también había una sobrecasa de humo, esa empezó a crearse mucho, bueno empezó a usarse mucho en Japón y en China y ahora pues tuvimos una aquí en la semana sísmica, esa casa se echa humo y se le enseña a los visitantes qué hacer en caso de un incendio, porque es súper importante que aprendan a moverse cuando ocurre un accidente de este tipo, también se les enseñó y a nosotros también tuvimos que aprender a hacer nudos de rescate, tres nudos básicos estuvimos enseñando en la semana sísmica y también se enseñó a vendar a los visitantes. Vaya, y bueno Kenia, solo participan anfitriones, ¿qué otras personas participan, instituciones? No, bien, gracias. En este caso lo que nos comenta Quetzali, bomberos, bomberos nos estuvo dando información para transmitirla a nuestros visitantes, pero también hemos participado con el Servicio Sismológico Nacional, de hecho en esa semana sísmica nosotros promovimos que asistieran al Servicio Sismológico Nacional, ellos tienen recorridos guiados, también participamos con el Instituto de Geofísica de la UNAM, los investigadores nos platican del riesgo sísmico, de la cuestión de los sismos. Este año también tuvimos un enlace internacional con Chile a través de videoconferencias, entonces un investigador de la Universidad de Chile nos platicó del sismo más fuerte que ha habido aquí en el planeta, que ha sido el de Chile en 1960. Tuvimos la oportunidad de visitar uno de esos museos y tienen un simulador de sismos impactante, nosotros que estamos acostumbrados a los terremotos, a los sismos, vivir esa experiencia sí fue significativa. También tuvimos la participación del programa de manejadores de perros de búsqueda y rescate, entonces ellos nos indican cómo, o bueno más bien nos dan información acerca de qué es lo que hacen los perros en estas situaciones, cómo los entrenan y nos comentaba Julio que es el responsable del programa, que lo más importante es como estar entrenando al dueño del perro, no tanto al perro, entonces para elegir qué perro entra al programa o no, se hace primero una prueba al dueño. Pues todo un evento, Kenia, Ketzali, grandioso, cuántas personas llevan, cuántas personas se involucran en la semana sísmica y qué capacitación, me imagino que aparte de su capacitación como anfitrión, en este caso tú a Ketzali, ¿recibiste otra capacitación para esta semana sísmica? Sí, bueno, fue una capacitación que inició antes de la semana, fue Martín el que nos estuvo capacitando, para aprender a dar estos cursitos, estas actividades principalmente, porque no son cursos, son actividades que están abiertas al público en general y también para todas las edades, para todo tipo de público. Vaya, y bueno, nos llegaron otros comentarios más de las escuelas secundarias técnicas, las felicitan, dicen que qué bella actividad y felicidades por su labor principalmente de anfitriones, porque ellos son los que atienden al público, ellos están en la sala y están directamente con los visitantes. Y nos preguntaba la secundaria 22, ¿en qué fecha se lleva a cabo la semana sísmica? Es en la semana del 19, en esta ocasión fue del 17 al 22, sí, del 17 al 20, no, más bien del 17 al 23, y cada año la vamos a hacer en la semana del 19, de martes a domingo. Pues ya saben, en septiembre tenemos la semana sísmica, pero no sólo en este mes, todo el año tenemos actividades en Universum, en la sala conciencia de nuestra ciudad, que es un tema importante principalmente para los que vivimos aquí en la cuenca de la Ciudad de México, saber cómo nos pueden afectar los movimientos, los temblores, qué pasaría, y quizás ver las imágenes del terremoto del 85, a veces ya no sería como nuestro pasado, sino posible futuro si no tenemos las medidas adecuadas. Bueno, Kenia, creo que se nos estaba acabando el tiempo, ¿cómo invitarías a los profesores y a los chicos de secundarias técnicas a esta sala? Bueno, hay algo que tenemos yo para profesores, porque sí queremos que conozcan antes las actividades para que hagan su plan de trabajo, entonces que se pongan en contacto con nosotros y nos digan, nosotros queremos asistir antes al museo y después llevar a nuestros chicos, los estamos invitando desde un año antes, díganos cuándo quieren asistir al museo, y con mucho gusto los recibimos. Bueno, pues tenemos tus datos en pantalla, de todos modos Kenia Valderrama Díaz, curador en Universum y tenemos más preguntas de las escuelas secundarias técnicas. Muchas gracias Jocelyn, pues aquí estamos muy emocionados porque las escuelas están muy activas haciendo preguntas respecto a la actividad que hace Universum en general y en particular sobre las actividades sobre los sismos. Tengo que saludar a las escuelas que están conectadas, ellas son la técnica 56, 22, 38, 37, 44, la 53, ahí está Gregory, la 91, ahí está Gustavo, 92, 78 con Lulu, la técnica 84 y sin duda nuestro amigo Sergio en la técnica 22. Y las preguntas van en este sentido o comentarios también. Bien, dice la técnica 84 en voz del señor ingeniero Brillanti, qué buen trabajo es el que están realizando, felicidades al Universum por todo lo que hacen. Los anfitriones realizan una actividad muy importante, los felicitamos por ellos. Déjeme decirle aquí también, hay más preguntas, que si tienen más actividades sobre los sismos que hay en Chile, que resulta muy interesante. Gracias. Pues Kenia. Bien, sí, de hecho si ustedes nos dicen que quieren como alguna actividad especial, nos ponemos en comunicación y organizamos esa actividad especial durante la semana sísmica o en otro momento. Pero sí, no dejen de estar en contacto con nosotros aquí con DGSTV. Pues mándenos sus preguntas, Kenia se pondrá en contacto con los profesores, les resolverá todas sus dudas. Claro que sí. En este momento ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por su participación, por estar aquí en DGSTV. Gracias a Katsali, Kenia. Un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas, agradecimiento en especial al equipo de DGSTV. Mi nombre es Jocelyn Soto. Muchas gracias. Gracias. ¡México, México, México! ¡México, México! ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación del México! ¡México, México! ¡Gracias!